¡Gracias! Me dijo aquel día, el amor de mi vida Yo sentí, que mi vida se iba, con su despedida, que moriría Y quería, que me dijeras, que estabas jugando, que yo era tu vida Pero no, no fue mentira, ella se iba, como se perdía Adiós, dueña de mi vida, reina consencida, mi mejor amor Adiós, tú te llevas mi alma, yo me llevo el recuerdo, que me matará Adiós Adiós, dueña de mi vida, reina consencida, mi mejor amor Adiós, tú te llevas mi alma, yo me llevo el recuerdo, que me matará Adiós Adiós, dueña de mi vida, reina consencida, mi mejor amor Adiós, tú te llevas mi alma, yo me llevo el recuerdo, que me matará Esta noche voy a verte, esta noche estoy contigo Esta noche yo la quiero, que tú la pases aquí conmigo Hablaremos Hablaremos de la vida, hablaremos del amor, hablaremos de las cosas que a ti te gustan y a mí también Esta noche Esta noche te decides, a vivir juntos los dos Y esta noche Esta noche te decides, si es que me quedo, si es que me voy No soporto ya estar solo, me hace falta tu calor No me digas que me dejas, no me lo digas, ya por favor Esta noche te decides, a vivir juntos los dos Esta noche te decides, a vivir juntos los dos Esta noche tebbles, a vivir juntos los dos Y esta noche te decides, si es que me quedo, si es que me voy No soporto ya estar solo, me hace falta tu calor No me digas que me dejas, no me lo digas ya por favor No me digas que me dejas, no me digas ya por favor La única estrella, que tiene mi cielo, se está apagando La lube negra, de mi desgracia, poquito a poco, la va tapando Y aunque yo quiera que no se vaya, es mi destino jamás mirarla ¿Quién me lo manda a poner los ojos, pero una estrella está tan alta? La lube negra, de mi desgracia, poquito a poco, la va tapando La lube negra, de mi desgracia, poquito a poco, la va tapando La única estrella, que tiene mi cielo, se está apagando La lube negra, de mi desgracia, poquito a poco, la va tapando Y aunque yo quiera que no se vaya, ella se aleja mientras yo grito ¿Quién me lo manda a poner los ojos, pero una estrella del infinito? Yo quisiera hacer camino, para que me caminaras Yo quisiera hacer camino, yo quisiera hacer camino, yo quisiera ser el agua Con la que apagas tu sed, quisiera que le pusieras a mi cariño interés Quisiera ser una lágrima, en la que lloran tus ojos No importa que resbalara, y me secara en tu rostro Quisiera ser lo mejor, que tú decías en la vida El beso más importante, de tu canción preferida Yo quisiera hacer la seda, sobre tu desnudez Quisiera que cuando llegue, se fuera mi timidez Yo quisiera hacer el aire, que te toca y no lo ves Para que me respiraras, y estar adentro de tu sed Quisiera hacer una lágrima, de la que lloran tus ojos No importa que resbalara, y me secara en tu rostro Quisiera hacer lo mejor, que tú decías en la vida El beso más importante, de tu canción preferida Quisiera hacer lo mejor, que tú decías en la vida Con esta pena que traigo dentro, es imposible vivir sin ti Ya te he tratado olvidar mil veces Para que fuera ya mi sufrir Ya me tomé dos copas de vino, para ayudarme con mi dolor Me no puedo vivir sin verte, tampoco puedo estar sin tu amor Hoy me encuentro vagando por la calle, como un tonto sin saber a dónde ir No me supe comportar con tu cariño Me arrepiento y quiero volver a ti Los deseos de tu amor me están matando No hay mujer con quien te pueda comparar Tantas noches que pasamos de felicidad Pero ahora es más grande mi soledad Y hoy me encuentro vagando por la calle, como un tonto sin saber a dónde ir No me supe comportar con tu cariño No me supe comportar con tu cariño Pero ahora es más grande mi soledad Lo siento, un amor Lo siento, un amor Escucho mi amor, ya sé que lo nuestro ha terminado Perdona, si he venido a molestarte, pero no puedo, no puedo estar sin ti Hay frío en mi corazón, desde que tú te marchaste Te ruego que vuelvas a mí, por favor corazón no me rechaces Si estoy llorando por ti, es porque tú sí me amaste Una vez más corazón te pido más tu perdón Si no supe valorarte Lo siento mucho mi amor Ya sé que lo nuestro ha terminado De adiós he venido a molestarte, pero no puedo, no puedo estar sin ti Hay frío en mi corazón, desde que tú te marchaste Te ruego que vuelvas a mí, por favor corazón no me rechaces Si estoy llorando por ti, es porque tú sí me amaste Una vez más corazón, te pido más tu perdón Si no supe valorarte Una vez más corazón, te pido más tu perdón Si no supe valorarte Si estoy sufriendo, no me importa Yo te quiero Puedes creerme, te lo digo de verdad No me comprendes que de ti me he enamorado Ni te das cuenta de mi gran necesidad Sé que no tienes un cariño verdadero Porque el que tienes no es sincero de verdad Si me quisieras Si me quisieras, podré ser más diferente No me compares como todos los demás Decídete Él ya no te quiere Solo está jugando con tus sentimientos Compréndeme Que te necesito Quiero que tú llenes este gran vacío de mi corazón Decídete Él ya no te quiere Quiero que sólo está jugando con tus sentimientos Y quiéreme como yo te quiero Quiero darme cuenta que te has olvidado De ese falso amor Vuela paloma, vuela que vuela Pero regresate por aquí Vuela paloma, vuela que vuela Pero regresate por aquí Dame razones de mi cariño Que ya hace tiempo que lo perdí Dame razones de mi cariño Que ya hace tiempo que lo perdí Yo sufro mucho porque te quiero Pero tú a mí no me quieres ya Yo sufro mucho porque te quiero Pero tú a mí no me quieres ya Ese cariño que yo te tengo No creo que un día podrás hallar Ese cariño que yo te tengo Yo no creo que un día podrás hallar Vuela paloma, vuela que vuela Vuela paloma, vuela que vuela Pero regresate por aquí Vuela paloma, vuela que vuela Pero regresate por aquí Dame razones de mi cariño Que ya hace tiempo que lo perdí Dame razones de mi cariño Que ya hace tiempo que lo perdí Yo sufro mucho porque te quiero Pero tú a mí no me quieres ya Yo sufro mucho porque te quiero Pero tú a mí no me quieres ya Ese cariño que yo te tengo No creo que un día podrás hallar Ese cariño que yo te tengo No creo que un día podrás hallar Música 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 Desde que te fuiste Todo esto olvidado Todo esto olvidado Ya todo ha terminado Desde nosotros dos Desde que te fuiste El tiempo me ha enseñado Que no valió la pena Darte mi corazón Solo lo estimabas El amor que te daba Y hoy mírame la vida Cubrieta de dolor Si tú me lo decías Que nunca olvidarías Que siempre llevarías Todo ese gran amor Música Si tú me lo decías Que nunca olvidarías Que siempre llevarías Todo ese gran amor Que me recordarías El resto de tu vida Que no me olvidarías Que no me olvidarías Que no iba a haber traición Música 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 Tú me dijiste Que me querías Que me querías Y yo confiado Me enamoré de ti Pasé el tiempo Y me engañas Con otro Me has traicionado Me has herido el corazón Pero en esta vida Todo se paga Y con la misma Molera Te pagaron igual Hoy me das Hoy me das lástima Hoy me das lástima Al verte caída Pero ni loco Te volvería a amar Y qué lástima da Mujer bonita Con corazón de plomo Me pagaste Me pagaste tan mal Que aunque yo quiera No, no, no te perdono Si sigo sufriendo Dios que me bendiga Pero contigo No vuelvo jamás Música Tú me dijiste Que me querías Y yo confiado Me enamoré de ti Pasé el tiempo Y me engañas Con otro Me has traicionado Me has herido el corazón Pero en esta vida Todo se paga Y con la misma Moneda Te pagaron igual Hoy me das lástima Al verte caída Pero ni loco Te volvería a amar Y qué lástima da Mujer bonita Con corazón de plomo Me pagaste tan mal Que aunque yo quiera No, no, no te perdono Si sigo sufriendo Dios que me bendiga Pero contigo No vuelvo jamás Música 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 CC por Antarctica Films Argentina